Música Acá vienen por fuera Pues participé en tres pruebas que fueron las que se programaron para este evento que fue disco, bala y jabalina y me traje los tres primeros lugares en mi categoría y el primer lugar general a partir de los 30 años en la disciplina de la jabalina con una marca de 20 y fracción y la jabalina es de 500 gramos la que me corresponde en mi categoría yo siento que vamos bien avancé mi marca en la jabalina entonces espero que para el nacional logre hacer mejor marca entonces pues me siento contenta sí, el primero fue en León que nada más se hizo la disciplina de bala y disco ahí también logré dos oros en Irapuato después fue en San... no, perdón después fue en San Luis y ahí en San Luis se hizo nada más el lanzamiento de jabalina porque ahí era una espartaqueada entonces fue de ahí me traje también el primer lugar general en la jabalina fue el oro y ahorita que estamos aquí en la de León que fueron tres eventos en un solo día y donde me siento mejor yo es en el lanzamiento de jabalina que me traje el general porque estar arriba de todas las categorías pues no es fácil a pesar de que ya mi categoría es de 59 y que ya voy a pasar a la siguiente categoría entonces pienso en la siguiente categoría romper el récord mexicano en la categoría de 60 y para eso estamos trabajando ahora ahora pues no yo porque bueno yo 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 bueno Gracias.